En la Universidad Nacional de Río Cuarto se modifican las instalaciones eléctricas de tres edificios para ajustarlas a las normativas vigentes, mejorando su capacidad de operación, seccionamiento seguro, protección de las personas y de los equipamientos instalados. Estos espacios son de gran relevancia en la vida universitaria. Tienen una edad aproximada de 30 años y su construcción civil se encuentra en muy buen estado de conservación. Se trata del edificio de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de tres plantas, donde se incorpora un tablero general en cada planta, se readecúan los tableros seccionales y se ajusta el tendido y la distribución eléctrica a la demanda actual. El segundo edificio es el comedor universitario. Allí se incorpora un tablero para la protección y comando de luminarias y la redistribución de los circuitos de iluminación y toma corrientes, para lo cual se realiza un recableado y adecuación del tendido eléctrico. Se ejecutan seccionamientos desde el exterior del edificio y desde un solo punto en la subestación transformadora. El tercero corresponde al pabellón I, donde se realizan tendidos de conductores subterráneos alimentadores para el suministro de energía eléctrica de este edificio, pabellón H, IPSEP, con la ejecución de pilares de distribución y seccionamiento. Estos serán conectados en el tablero de baja tensión de la subestación transformadora, ubicada en el sector del Departamento de Arte, con el beneficio de disminuirle carga a la subestación situada en el sector del Amfiteatro General San Martín. Con estas obras, se pretende optimizar el sistema de distribución de energía eléctrica y la protección para las instalaciones y las personas, como así también la mejora integral del sistema de puesta a tierra. Garantizar el bienestar y la seguridad en los distintos ámbitos de la universidad dio impulso a esta obra.